Pues la vi con muchos ojos como políticos, con mucho ojo de actualidad, ¿sabes? Asociándola mucho a lo que ha sido la dictadura castrista, a lo que es justamente el ascenso de Donald Trump a la presidencia americana, a lo que ha significado, lo que fueron los comienzos del tráfico de droga a Estados Unidos y cómo los propios agentes de la justicia siempre vieron en eso un negocio y se implicaron y se vincularon y permitieron que el fenómeno creciera hasta que hoy tienen una pandemia de adicciones que los está fumigando como cucarachas. Y hoy veía esta parte, ¿no? En aquel momento no teníamos el problema que hoy tenemos y yo sí tenía un problema de estar en una cuna de lobos, ¿no? Entonces yo recuerdo que a mí me gustó mucho el personaje de Tony siempre. Y sí, o sea, en el pedo de ser verguero y duro. Ok. Sí, pues al final creo que lo interesante de estos productos culturales es que se estrenó en 1983 y pareciera ser que la realidad no se ha movido mucho, ¿no? O sea, tenemos discursos nacionalistas, tenemos una Cuba que sigue pasando por estas cuestiones de dictadura, tenemos muchos estereotipos que siguen reproduciendo y pues esta cuestión de, como dices tú, de la estructura del Estado implicada con el negocio del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues va a ser creo que un buen análisis. Primero quisiera darles unos pequeños datos, por ejemplo, que está dirigida por Brian De Palma, escrita por Oliver Stone y pues no es original, es un remake. Yo no sabía eso, la verdad yo no la había visto antes, no es mucho mi género. Yo no había visto la... Yo no sabía también. Ni había visto esta, ¿cómo voy a ver? Sí, no, justo me... Yo dije, órale, fue ese... Y está basada en una novela también que es como de los 30, del 28, por ahí así, de... Y después, pues, este chavo, bueno, este director le puso Montana por el jugador de fútbol americano que se llama Joe Montana, que era su favorito, por eso se llama Tony Montana, ¿no? Y pues la original se basa, o sea, la película original, la novela, se basa un poco en Al Capón y pues creo que sí vemos un poco estos valores de la mafia italiana. Sí, del honor, de la palabra, la lealtad y todo, ¿no? Sí, claro. Y pues tuvo un presupuesto de 23 millones y fue un fracaso. Cuando se estrenó, nadie la fue a ver. Fueron 5 millones de dólares lo que recaudaron en su semana de estreno, pero hasta ahí, ya con el tiempo como que fue agarrando fuerza y se fue volviendo más de culto, ¿no? Y pues justo tuvo muchas críticas. No, y causó un impacto impresionante. Yo creo que también vamos a hablar de eso, ¿no? De toda la banda que... O sea, cómo se... Este tipo de glorificación del vicio y la maldad en Hollywood y en el arte y en el cine muy propio de los Estados Unidos. Sí. Muy propio de Hollywood. En ese tiempo no estaba ese discurso tan crítico. Pero... Marcado, pero... O sea, ¿cuánta banda no la ves que no hago ahí? Y eso que canta el commander de... Quiero hacerme una liniota, ¿cómo hace Tony Montana? No. Un chingo, güey, ¿no? O sea, de banda o cómo se hizo aquel... Ya ves cuando estaba viral el reto del pasecito, ¿no, güey? Ah, caray. En las redes. Sí, ahí lo puedes poner, Fer, en la edición. Sí, un reto de que estás en la peda y para hacer video para viralizar. Amigos, estoy cumpliendo el reto del pasecito. Me reto Beatriz Casasula. Yo quiero retar a Kenka, el Diego Escalante. Eh, Paulina Romaní y Roberto. Adiós. Qué fuerte. A meterse un lineazo todos, ¿no, güey? Normalizar la pinche narcocultura. Exacto, y la droga, el vicio, el vicio, exacto. La droga. Exacto. Entonces, justamente este tipo de obras, como que de alguna manera implícitamente glorifican la droga, ¿por qué lo glorifican? Porque al final cuántas personas, sobre todo también el capitalismo actual, ha readaptado la cultura, la suplantación del cristiano. El cristianismo tiene un punto muy interesante que te da llamamiento en la vida, ¿no? Entonces, todos los, incluso los católicos que no son doctrinarios, pero sí, por ejemplo, la hija solterona, que yo voy a cuidar a mis papás, el hombre que va a ser un hombre de familia, ¿no? En los llamamientos más básicos y los roles tradicionales. Y cómo se fueron modificando, ¿no? En la cultura, en el neoliberalismo, cómo todo se fue transgrediendo hasta llegar a una sociedad nihilista que no tiene, en donde la gente no tiene un porqué de vivir. O sea, un sueño, alguna inspiración. Y entonces, como Tony Montana, ¿no? Este, follar, inhalar, comer. Esa frase que le dice a su esposa, ¿no? A su hermana. Y entonces, ¿cuánta gente no ves hoy día en esta era de vacío? Diría Lipovetsky. Sí, de vacío, de narcisismo, de hedonismo, ¿no? Encontrando un motivo de vida en este mundo, ¿y cuál es el motivo? Pues el narcisismo, el hedonismo, ¿no? Claro. Este, me pareció en aquel momento, ¿cómo fue creciendo esta idea gracias a este tipo de obras, no? Sí, sí fueron reflejando. Al final, el cine es eso, ¿no? Es un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, quien escribe un guión, quien, digamos, hace cine en cualquiera de sus vertientes, pues básicamente es representar la sociedad, que es lo que hace el arte, básicamente, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Y pues vamos a poner en contexto a la gente que no haya visto Scarface, que diga como, yo no sé ni qué onda con eso. Pues la trama trata de unos inmigrantes cubanos que llegan de refugiados políticos a Estados Unidos, ¿no? Entre ellos llega Tony Montana con su amigo que se llama, aquí lo tengo, denme un segundito, Manny Rivera, que se llama Manny Rivera. Sí. Aquí vemos a un Tony Montana que es bastante inteligente, ¿no? Sí. Sabe dónde está. Un hombre profundamente inteligente. Sabe dónde está, sabe qué tiene que decir. A pesar de él ser parte del ejército cubano y de vivir esa realidad, que pues muchas veces hay un coco wash de que la gente que estuvo ahí ya defiende con mucha fuerza eso, ¿no? Y Tony Montana sabe dónde está y esa entrevista que tiene al principio me parece bastante interesante. Súper brillante todas las respuestas. Cómo les dice a ellos lo que quieren escuchar, ¿no? Sí, exacto. Hasta cuando el punto fue el comunismo, ¿no? Sí. Querían que se declarara un ferviente anticomunista. Sí, totalmente. Y en cuanto lo dijo, lo sedujo, ¿no? Sí, lo dejaron pasar porque supo darles lo que querían, ¿no? Y realmente cuando vemos el avance de Tony Montana, yo siento que pues ni capitalista ni comunista ese güey más bien era como dices tú, ¿no? La satisfacción del deseo inmediato y alcanzar como este... Él era un mafioso. Más que defender una idea política, siento que pues él sabía cómo moverse para lograr lo que quería, ¿no? Más que nada. Sí, era una especie de un depredador humano, ¿no? Un hombre, un psicópata que solo piensa en él mismo. Sí, al principio lo vemos. Esta parte también está bien interesante de ver cómo está lavando platos, ¿no? Ah, y está bien desesperado y dice yo no vine a eso. Él sabe lo que quiere, ¿no? De alguna forma sabe a dónde quiere llegar. Y la única forma que encuentra para llegar a ello, pues es a partir de lo ilegal, ¿no? De la ilegalidad. Pues mira, yo veo un punto muy interesante también que... Bueno, es un trip mío, ¿no? Claro. Que tiene que ver un poco con lo que decía al principio de la fuerza. O sea, cómo también la violencia es un mercado increíble, güey, ¿no? O sea, siendo, por ejemplo, un militar de élite, un matón, un... Gente de este tipo, los famosos también guarros, ¿no? Los escoltas de... Que también son tipos como muy especiales. O sea, hay escoltas. Yo, por ejemplo, en el Krav Maga, me tocó entrenar con dos, tres güeyes que son escoltas. Ya sabes que escogen unos gorilones así como de 1.90. De esos gorilitas que están gordi y mamados. Pero que están más mamados que gordos, güey. O sea, que tiran unos vergasos, güey. No, güey, no mames. Había como dos güeyes que eran guaruras. Que cállate. Bueno, para llegar a lo que quiero explicar, es que justamente ese tipo de servicios, cómo te abren las puertas de ciertos mundos. O sea, de paramilitarismo, de criminalidad, de ejércitos, de fuerzas. Siempre la violencia ha sido un negocio enorme, ¿no? Entonces, pues eso un matón lo sabe. O sea, los propios, por ejemplo, toda la banda canera, pues que son fuertes, güey. Que son matones, que son unos pinches gangstotas o traficantes de blancas o la chingada. Pues ellos saben que en cualquier momento pueden hacer mucho dinero, ¿no? O sea, extorsionando, robando. Pues somos gente, y entonces Tony, pues por eso, ¿no? Más que él estaba, él sí era un ferviente anticomunista, justamente, ¿no? ¿Qué crees? Yo no siento más ni lista, ¿eh?